Bienvenidos a Radical Fitness. Pego y vuelvo a la guardia. Muy bien. Bien. Tres, vamos a pasar acá. Ok, vamos al piso boca abajo. Partimos de posición. Y pedazos estirados del piso. Recogemos. Tres flexiones. Dos. Tres, voy al piso. Estiro otra vez. Y repetimos. Uno, dos, tres y estiro. Muy bien. Tres y estiro. Ana va a estar marcando la opción de baja intensidad. Y rodillas apoyadas. Ahí va. Ok. Arriba. Pierna izquierda adelante. Jump, go, jump. Ahora, izquierda. Derecha, izquierda. Un, dos, tres. Tres bombasos para acá. Eso. Cierta, derecha, izquierda. Distancia media. No quede muy cerca de la bolsa. ¿Verdad? Vamos al piso. Vamos al piso. Y repetimos el mismo ejercicio. Desde abajo. Uno, dos, tres flexiones y apoyo. Muy bien. Sigue. Acordate de estirar bien los brazos. Adelante. Eso. Hasta el final de la sirena. Vamos. Sigue, sigue. Un poco más. Arriba. Arriba. Chicos, bien. Volvemos pierna derecha adelante. Acortamos un poquito la distancia. Cuatro body lift. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ahí vamos. Eso. Cuatro golpes a la bloca. Acordate la distancia. No quede muy largo. Acortá la distancia. Usá todo el cuerpo para pegar. Eso. Vamos, chicos. Vamos al piso. Boca arriba. Manos al costado. Vamos a subir. Tocar los tobillos. Y volver. Subo, toco. Y vuelvo. Dale dinámica ahora. Eso. Arriba. Y con la lumbar bien apoyada. Bien. Muy bien. Ah. Repeticiones. Vamos. Muy bien. Arriba. Bien. Izquierda adelante. Repetimos. Cuatro body lift. Ahora. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Va. Eso. Más rápido. Dale dinámica. Eso. Guarda. Pega. Pega, pega. Vamos, que faltan pocos. Esa. Cuatro bombazos. Muy bien. Movemos al piso. Boca arriba otra vez. Tiene la posición de guardia. Vamos a tocar las rodillas. Segundo. Bien arriba. Una vez. Toco rodillas. Vuelvo. Voy arriba. Y bajo. Dale dinámica. Eso. Uno y uno. Uno y uno. Tiene hasta el final de la sirena. Más. Más. Muy bien. Subimos. Trote sentido horario. ¿Cómo va el team? Muy bien. Aflojamos. Recuperamos progresivamente. Soltamos un poquito los brazos. Tres. Respira profundo. Sigue, sigue. Caminamos. Camina, camina. Eso. Perfecto. Quedamos. Mira. Toma aire. Eso. Ahí va. Y volvemos a tocar. Arriba. Uno más. Y se termina. Vamos. Allмac. Vamos. crates. бер punto. ¡Gracias!